lo tenemos aquí la última parte de los oxigenados, compuestos oxigenados y aquí están los ésteres es muy fácil, ustedes pueden utilizar esta expresión o esta otra, cualquiera de ellas es la misma en forma lineal nosotros decimos que los ésteres se van a dar así, una cadena larga, carbono oxígeno, oxígeno y otra cadena larga, R esto es linealmente espacialmente lo que ocurre es lo siguiente acá tengo una cadena larga R este carbono va a estar unido mediante un enlace doble con un oxígeno luego este otro señor, el otro enlace va a estar con un oxígeno y este oxígeno unido a un a un compuesto de cadena larga a un radical le llamamos R' cualquiera de los dos es un éster ¿cómo se va a nombrar? siempre vamos a tener en cuenta la cantidad de número de carbonos que hay entre la primera cadena larga y este carbono con enlace doble para el oxígeno los otros va a ser un radical los radicales ya no van a tener terminación il sino terminación hilo no con h sino con este sin h hilo y aquí vamos a utilizar los prefijos numéricos met, et, prop, et, but etc. ¿no? dándole la terminación ato ¿está bien? siempre le vamos a dar la terminación ato por ejemplo ¿cómo se llamaría este señor? ¿cómo se llamaría este compuesto? profesor ¿a dónde le pongo yo las este el dato la terminación ato quien tiene preferencia es el grupo funcional este es el grupo funcional lo demás va a ser radical ¿cómo se llamaría? ¿cuántos carbonos presenta? etato ¿cuántos? dos carbonos ¿no? entonces sería etano etano y la terminación ato así sería etano ato ¿de quién? etano ato de ahora vamos este señor ¿cómo se llama? etilo ajá hay dos este carbonos por lo tanto va a ser el prefijo etil y la terminación hilo ¿no? etilo etano ato de etilo ¿se entiende? chicos ¿se entiende? sí profesor sí ¿no? a ver vamos a hacer algunos este vamos a hacer estrés vamos a trabajar con algunas expresiones ¿ya? vamos a la pizarra virtual y aquí ¿cómo era nuestra forma? siempre hay que recordar la forma principal R carbono dos enlaces dobles para el oxígeno oxígeno y un R de cadena larga para diferenciar le ponemos R' la preferencia la va a tener ¿quién? el grupo funcional ¿y quién es el grupo funcional? el grupo funcional sería el grupo que va a contener al carbono con enlace doble ¿cómo se llama ese compuesto? ¿qué tengo que hacer? butanoato claro aquí miren ¿cuántos carbonos hay? cuatro carbonos ¿no? se pone su nombre normal butano y la terminación ato butanoato de metilo metilo porque hay un solo carbono muy bien Celeste a ver ahora lo vamos a modificar un poco ¿qué tal si yo tengo lo siguiente? ¿qué tal o no? ¿qué tal o no? ¿qué tal o no? ¿qué tal o no? ¿cómo se llamaría? solo hemos puesto esta cosita un radical hemos puesto ¿cómo se llamaría? a ver escucho sugerencias sería cuatro etil cuatro etil ¿qué más? voy a poner cuatro etil pentanoato pentanoato de etilo pentanoato de etilo ¿qué dicen chicos? ¿está bien? ¿chicos? ¿está bien? ¿qué dicen? ¿o solamente Celeste está entendiendo la clase ¿hola? creo que sí está bien Celeste Diana dice ya le apoyaré pero Celeste ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es la principal la principal regla que hemos mencionado siempre? Diana la cadena larga sería cuatro metil entonces chicas por favor chicas exanoato ojo a la cadena larga yo me canso de decirles cadena larga cadena larga esto esta es la cadena larga ¿cuántos hay? dos tres cuatro cinco seis y no es un penta ¿ven? ¿cómo se llamaría? profe ¿y de dónde se empieza a enumerar? ah siempre va a tener este referencia el grupo ¿no? aquí está el grupo entonces este es uno dos tres cuatro ¿qué? cuatro ¿qué? esto sería cuatro metil ajá sería cuatro metil ¿qué más? exato ponle el nombre ponle el nombre del alcano exanoato ajá le pones el nombre del del alcano que es un exano y luego la terminación ato exano ya está sin cuatro metil exanoato de ¿de quién? eso sí está bien ¿no? de etilo ¿lo entiendes ahora Celeste? sí profesor no había dado cuenta de la cadena larga sí pues te has te has comido ¿no? no! ¿sí? ¿qué? Gracias. Ya, chicos, a ver. Tenemos un compuesto más. Nombre. Chicos. Profesor, una pregunta. Acá también se utiliza que al final va el E, ¿no? Sí. Sí. Recuerda que te he dicho en el caso anterior. ¿Cómo sería? A ver, ¿alguien puede o lo hago yo? ¿Alguien? Hola. ¿Me quieres atrever? Vamos a llamar a nuestras estrellas, a ver. A nuestros estrellados. Diana. ¿Profesor? No, hombre hijita, ese compuesto. Tengo dudas con lo del enlace doble. No sé si es igual que con los éteres, que se deja para el último. No. Por lo normal. Como, como crees tú. Mira, acá ya estamos haciéndole. Celeste. Celeste. Profesor. Estoy, estoy haciendo. Es que me confunde ese enlace doble. No es como en el éter, que es para ponerlo al último. Ajá, no. Ahí ya. A ver, es sencillo. ¿Qué tengo que hacer primero? Cadena larga. Cadena larga, desde acá. ¿Cuántos carbonos hay? Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbonos. En el carbono dos, tengo dos, en orden alfabético, dos etil. Dos metil. Dos etil, dos metil. Ahora sí, este es un alqueno. ¿Verdad? ¿Cuántos carbonos hay? Seis, ¿no? Entonces sería exeno. Si es un alqueno, terminación eno, eso va a ir en el nombre del hidrocarburo de la cadena larga. Aquí está. Exeno. Y ahora hay que aumentarle la terminación ato. Exeno, ato. ¿Ven? ¿Se entiende? ¿Chicas? Profesor, o sea, que ya no se le pondría, por ejemplo, el tres eno. Se iría de frente al nombre. Ah, ya, acá, acá, tres. Sí, 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 sí. Se me pasó esto. En el carbono dos, no, tres, ¿no? El carbono tres, exenoato. Sí tiene que mencionar en la ubicación del carbono que tiene el enlace doble. Sí se tiene que mencionar este, Diana, sí. Gracias, María, por hacerme ver. Dos etil, dos metil, tres exenoato. Propilo de, ¿quién? ¿Cómo se llama ese señor? Propilo. Propilo, ajá. Propilo. Propilo. Ey, listo. ¿Lo entienden, chicos? Chicos, sí, ¿no? No es difícil. A ver, ¿cómo se nombraría este compuesto? ¿Cómo se llama ese compuesto? Ay, ay, ay. No, ¿cómo, cómo? Ya, acá lo vamos a hacer, ya. Carbono. Dos oxígenos. Otro oxígeno. Ya, por motivo de espacio. Ahí nomás. Ahora sí. ¿Cómo se nombraría? ¿Cómo lo nombraríamos, chicos? La, la respuesta es la, sí, es la misma. Y el procedimiento es el mismo. Cadena larga. Este sería uno, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve. Ya. Cadena larga. Vamos a nombrar la cadena larga por orden alfabético. O cinco metil. ¿Qué más? No es cinco etil. Claro, cinco etil. ¿Qué he dicho? Metil. Cinco etil, ese está bien. Cinco etil. ¿Qué más? Tres metil. Metil. Cinco etil, tres metil. Luego, ¿cuántos tienen? Nueve, ¿no? No, ni, no, este, dos. Nonino, ato. Dos. Nonino. 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 Pones el nombre, nonino. Y luego le aumenta la terminación, ato. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Allá. Nonino. Allá. Estoy en pizarra, ¿no? Nonino. Nonino. Ato. Nonino. Ato. ¿De qué más? De metilo. De. Ahora vemos acá, este es uno solo, sería metilo. Chicas, ¿entiendes? Hola. Sí, profesor. ¿Entiendes? Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a los ejercicios del módulo. Aquí está. Sus propiedades, ya sabemos, ¿no? Esto no es. Tiene que tener siempre determinación, ato, ¿no? ¿Qué ejercicio vamos? ¿Qué ejercicio, la seis, la cinco? La diez. La diez. Ya ver, vamos con la diez. ¿Cómo se llamaría? Nonanoato de metilo. Siete, ocho, nueve, ¿no? Nonanoato de metilo. ¿Alternativa? A. Ajá. A. A ver, la doce. Benzoato de etilo. ¿Quién es este, la cadena larga? El benceno. El benceno. El benceno, ¿no? ¿Cómo saben que la cadena larga es benceno? ¿Por qué está en el grupo funcional? Pero si yo tomo de izquierda, de derecha a izquierda, también en el grupo funcional va a estar ese. Es que agarra a C con ese, con esa cadena. Sí, ya. El C doble. Se dice que esa es cadena principal porque tiene mayor cantidad de radicales. Ya, por eso. Ahora, ¿cómo se llama? Eso sería un benzoato, ¿no? Benzoato de uno, dos, dos. Benzoato de metilo. ¿Sería la alternativa D? De etilo. Etilo. Etilo, pero ¿qué he dicho yo? No, la C, ¿no? Benzoato de etilo. La alternativa C. Etilo, porque hay dos sasos de café. Dos, este, en este caso, átomos de carbono, ¿no? ¿Qué más? Aquí la trece. No, la trece no es. Sí es. No, 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 eso es con el OH, no. No. A ver, la quince. ¿Cómo sería esa quince? No, la quince no es, porque tiene OH. En esa parte no hay ningún esto. No hay ninguno. Ya ves, la diecinueve. No hay tampoco. La veintiuno. Es la veintiuno, profesor. Ahí está. Está fácil, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo sería? Butanoato de metilo. Metilo. ¿Cómo? Butanoato de metilo. Butanoato de metilo. Ajá, muy bien, alternativa A. La veintidós no es, ¿no? Sí, sí es. ¿Cómo sería? Octanoato de pentilo. Octanoato de pentilo. ¿Cuánto? Octanoato. No. Seis, siete, ocho. Ah, ya está bien. Estoy contando ese tres. Seis, siete, ocho. Tiene que ser octanoato de metilo. Pentilo. De pentilo en este caso, porque son cinco. Octanoato de pentilo. Listo. Hasta aquí la clase del día de hoy. La próxima clase haremos todo lo que son los compuestos nitrogenales. ¿Alguna duda? Ninguna, ¿no? No, profesor. Todo claro. Vamos a pasar listo entonces. Ay, 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 ¿dónde está Siducay? 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 Maury no está, ¿no? ¿Qué ha pasado con Maury? Diana, sí, Brenda, ¿está Brenda? Sí Mayra, Gire Presente, profe Brigitte, Sarine, Brigitte Presente, profe Celeste, si está, Heiner Presente, profe Tito Sí, está Heidi Heidi Amir Diana, ¿qué es de Amir? Están remodelando su casa, profesor Y a veces bajan el interruptor Carmen Amaira Presente, profe Jepsi Presente, profe Milena, si está, Elma Elma, si está Presente Norberto Muñoz Y no entra clases, ¿no? Angelo John Angelo John Aquí presente Peña Peña Presente, profe Polo Durán Presente, profe Najib ¿No están allí? Patrick Patrick Mel Mel, ¿está chicas Mel? Está pronto ¿Quién era la vecina? Presente Teyo ¿Qué está? ¿Qué está, no? Sí, profe Maylú ¿Qué está también? Maylú Israel Israel no está Maritza Y Kiaralia Maritza Y Kiaralia Presente Ya, muy bien chicos Gracias por la atención prestada Eso es todo por hoy Estamos viendo Bye Ojo, yo resolví todos los ejercicios Así que Van a tomar de foto Todos los ejercicios De los ésteres Y los suben al EDUCAY Facilísimo Bueno